Así es, mi madre querida, muchísimas gracias por ese paso y la mañana de hoy nos visita, así es, Freddy Barros, quien es presidente de la Federación de Artesanos de la SOI. Freddy, querido, qué gusto recibirlo con más de 34 opciones de artesanos en diferentes áreas. ¿Cómo está la mañana de hoy? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación que nos hacen a la Federación, a todos nuestros gremios y nosotros, como le digo, muy agradecidos por la oportunidad que nos dan de, pues, de mostrar a la provincia y a todo el país y es lo que las hábiles manos de los artesanos hacemos acá en la SOI. Me quedo con algo que André dijo al inicio del programa. Primero lo nuestro, primero Ecuador, primero la SOI, por supuesto, y qué mejor si podemos apoyar justamente al talento de cada uno de estos gremios. ¿Cómo ha sido el proceso? Sé que ha sido una constante evolución. Hoy hay 34 gremios que forman parte de la Federación. Bueno, la Federación tiene ya algunos años, en 1963 se conformó la Federación antes de que ya hayamos nacido, inclusive nosotros. Entonces, hay un largo proceso donde la Federación de Artesanos siempre se ha preocupado en defender los derechos de los artesanos para que no sean pisoteados, como digo, nuestros derechos. Hemos sido el ente que hemos venido siempre defendiendo y, pues, también promocionando a nuestros artesanos. Nosotros tenemos nuestra sede en la General Torres 1059. Ahí tenemos nuestros diferentes gremios que funcionan y también, pues, ahí hemos hecho ferias y hacemos ferias. El pasado Fiestas de Cuenca y por la Fundación de Cuenca hicimos una feria y también invitarles para la feria que haremos el 3 de noviembre, donde los artesanos productores pueden vender directamente a los consumidores, ¿no? Donde hay, pues, un ahorro y también pueden hacerlo a gusto, porque lo hecho a mano siempre tiene un montón de valor. Freddy, nos encantaría saber cómo pueden ser parte de la asociación justamente de esta federación, porque la gente que nos está viendo, bueno, tiene el talento, por ahí son artesanos también, pero hacen ya de forma personalizada, no pertenecen a ningún gremio. Y sí es importante el apoyo de ustedes, de cierta manera, porque constantemente están en diferentes eventos. Sí, claro, más bien hacerles la invitación a todos los artesanos que tienen la calificación artesanal, a la que formen parte de los distintos gremios. Nuestra federación tiene los gremios en todas las ramas. Usted puede, desde el que es mecánico al que hace un chocolate, pues, puede tener, sí, puede tener ahí los gremios. Entonces, sí es bueno estar agrupados, como digo, para primero defender nuestros derechos y luego también para fomentar la promoción, por ejemplo, con estos espacios que ustedes nos dan y realmente eternamente agradecidos con el canal, con Telerama, con los directivos, pues, darnos estos espacios para que nuestros artesanos den a conocer sus productos. Pero esto se lo logra en base a la organización también, porque entenderíamos que es muy difícil, ¿no es cierto?, hasta por parte de ustedes, de ir buscando artesanos que no estén agrupados. Entonces, es un poco difícil. Eso es el llamado que hacemos para nosotros y nuestra casa, la federación, siempre queremos convertirlo en un portal artesanal donde se exhiba todos los productos de los artesanos. Estamos en conversaciones con autoridades de la localidad. Ojalá nos apoyen en la construcción de esta idea para que la Casa de la Federación de Artesanos sea siempre para que se pueda estar exhibiendo los productos de los artesanos constantemente, ¿no? Esa creo que es la forma de apoyar al productor local. Usted sabrá, pues, que la mayoría del trabajo que se genera en nuestra provincia es producto de los pequeños productores donde estamos los artesanos. Es más allá del 70% de la mano de obra que se genera acá, del empleo que se genera en la provincia. Es gracias a nosotros, los pequeños y medianos productores, no a la gran industria. La provincia de la Azuay es una provincia netamente artesanal. Es por eso que en el año 2020, inclusive, la ciudad de Cuenca recibió la nominación de ciudad artesanal. Entonces, tenemos que seguir promoviendo eso, ¿no? Bueno, Freddy, nosotros sabemos que hoy vino muy bien acompañado, pues, hoy tocó el tema de pintura. Nos acompaña un profesional, un artesano, creador de estos cuadros maravillosos que usted está viendo en vivo. Nos va a acompañar durante todo el programa porque vamos a ir viendo un poco el proceso que está haciendo. El día empezó, pues, a hacer su creación de un colibrí, nos decía, por interno. Y lo que más me gusta de este gremio es el apoyo que brindan mutuamente, justamente para crecer todos juntos. Sí, aquí no se enriquece nadie, sino todos. Y algo importante para la gente que nos está viendo, que gusta visitar el Azuay, gusta visitar a la ciudad más linda del Ecuador, y lo digo con mucho orgullo, la ciudad de Cuenca, pues, vienen y quieren comprar, acceder justamente a estas ferias. Nos encantaría saber qué se está cocinando próximamente, alguna feria, para que justamente la gente que nos visita desde diferentes partes de nuestro hermoso Ecuador pueda, pues, hacer turismo y también, pues, por ahí llevarse ese recuerdito de acá de la Azuay. Sí, en la federación nosotros estamos armando una gran feria para las fiestas de Independencia de Cuenca para el 3 de noviembre. Ahí vamos a exhibir la mayoría de productos de lo que hacen nuestros agremiados. Entonces, les invitamos más bien a las diferentes ciudades. Cuenca se ha vuelto la ciudad más turística, me parece, de acá del Ecuador. Siempre nos están visitando de las diferentes ciudades. Y hacer la invitación para que en noviembre, en noviembre, nos visiten la Casa de la Federación, que es en la General Torres 1059, en el centro de la ciudad. Como para fiestas, para celebrar las fiestas. Ah, muy bien. Y, por supuesto, por ferias siempre estamos dando nosotros precios especiales. Y, sobre todo, van a conocer los productos de nuestros artesanos y pueden hacer contactos, inclusive, para luego en el tiempo poder hacer otro tipo de negocio. Les comentaré que en la feria de abril nos fue muy bien. Vinieron gente de otros lugares y también, entonces, nuestros compañeros de artesanos pueden promocionar su producto y, a veces, llegan a muy buenas negociaciones, ¿no?, para, inclusive, vender fuera de la ciudad. A mí me encantaría, como esta es tu casa, es la casa de todos los ecuatorianos, nosotros somos súper regalones por acá. ¿Qué le parece, Freddy? Yo ya le voy a comprometer en vivo. ¿Qué le parece? Si usted, a todas las personas que van por parte de Telerama de Esta es tu Casa, les hacemos, justamente, un descuento especial en esta feria en noviembre. Correcto, correcto. Hagamos eso, podemos hacer, como vamos a estar en este proceso que van a vender nuestros artesanos a este espacio, podemos hacer una promoción y podemos darles, no sé, un tique de descuento o algo, para que, llegado, viendo desde parte del programa, pues, les daremos ese tique de descuento o, probablemente, qué sé yo, les entregamos un plato típico y ahorrarían el almuerzo, el almuerzo, la comidita, podríamos dar. Usted sabe, usted sabe. Él me captó de una. Bueno, ¿sabe qué? Algo interesante que podríamos manejar, y justamente para explotar esta parte del turismo, que bastante nos hace falta, pues, es justamente fusionar en los talentos que tiene este gremio maravilloso de 34 diferentes áreas, y, pues, al momento que nosotros visitamos, quizá postear en las redes sociales, ¿cómo más podemos apoyar el trabajo maravilloso, el trabajo, de cierta manera, tedioso que ustedes hacen? Mire, la promoción viene, como decía usted al inicio, promocionando el consumo de lo nuestro. Tenemos que ayudarnos, se habla mucho de lo que es la economía social y solidaria, y eso debemos empezar a hacerlo, y empezar desde Cuenca. Dando el ejemplo, Cuenca siempre ha sido una ciudad pionera, y si nuestros conciudadanos, pues, nos apoyan, por ejemplo, desde hoy día, desde hoy día, promocionando este programa, avisando a sus familiares, amigos, que, pues, vean, que vean estos programas del día, martes y jueves, que van a estar nuestros artesanos, y que ayuden a promocionar este tipo de arte que hacemos, pues, vamos a llegar y va a hacer que se siga rescatando las ramas artesanales. En Cuenca le comento que hay algunas ramas artesanales que, inclusive, están en riesgo de desaparición, porque ya al no generar una utilidad, pues, ya no se sigue con este proceso. Fíjese que la artesanía aquí en el Azoa, creo que a nivel nacional siempre va, es, digamos, de generación en generación, el padre enseña a su hijo, a la mamá, a su hija, pero al no ser rentable ya esto, entonces, más bien nuestros hijos ya no están en las ramas artesanales, y se está perdiendo. Imagínense que se llegara a perder lo que es el sombrero de paja toquilla, que es algo patrimonial, nuestra esencia, pero lamentablemente a las toquilleras no les pagan lo que vale un sombrero, se paga muy poco, no se reconoce el valor. Y gente de acá mismo, ¿qué es lo peor? Esperamos que llegue un extranjero, pues, para pagarnos lo que realmente vale, y eso no está bien. Sí, y fíjese que nuestra propia gente, si a nuestras tejedoras les pagará 7, 8 dólares que quieren pagarles de un sombrero, pero si ese mismo sombrero está exhibido en algún otro lugar, ahí se pagan 50, 60 dólares. Más, claro, se llevan un sombrero. Afuera del país, usted conoce más que yo, que hay sombreros que se pagan 300, 400, hasta mil dólares de un sombrero en el extranjero, pero aquí no les queremos pagar, no les reconocemos, cuando debemos ser los primeros en valorar lo nuestro, y más lo que es hecho artesanalmente, que tiene ese saborcito especial, lo diferente, lo nuestro, y no es diferente, no es como hecho, digamos, industrialmente, hecho en serie. Bueno, Freddy, querido, gracias por habernos acompañado. La mañana de hoy nosotros nos vamos a quedar con nuestro querido pintor, quien nos habla un poquito de diversidad, de tradición, Osvaldo, quien nos acompaña, Obadi, Obadi, nos acompaña la mañana de hoy justamente para realizar esta pintura en vivo y contarnos un poquito de cómo ha sido este proceso, siendo parte también de este gremio, y nosotros no nos queda más que desearles todo el éxito del mundo, y pues una forma de sacudirnos a todos los ecuatorianos es empezar a valorar lo que realmente tenemos acá, y a concienciar a nuestros pequeños, a los que tenemos pequeños en casa, pues a valorar primero lo nuestro. Gracias, Freddy. Gracias a ustedes, y como digo, invitarles a todos los cuencanos, y sobre todo a nuestros compañeros de Arstanos, que estén atentos a estos espacios, que por supuesto, gracias a Telerama, van a poder ustedes venir acá y exhibir sus productos. Ahí está, hablamos con nuestro querido Freddy, nosotros nos vamos a ir a una pausa cortita, y venimos con más de Esta es tu capa, así que no te muevas. Gracias.